Bueno, la ventaja de ir la última es que muchos de mis compañeros ya han explicado muchas cosas, la desventaja es que me han explicado varias cosas, pero voy a tratar de no hablar de la tecnología en sí, sino de las aplicaciones, ideas futuras que han sido los drivers verdaderos de la tecnología 5G y qué aplicabilidad tienen en la industria. De hecho, empiezo yéndome un poco a la prensa especializada, a esta gente que hace análisis del futuro. El primer informe es de Ericsson, es reciente, es de ahora de octubre y nos predice que para el 2030 5G, bueno, supondrá o el gasto de la industria en 5G será de 700.000 millones de dólares. Y si nos vamos al 2035, hablan ya de 4,6 billones españoles de dólares, o sea, un millón de millones. Es una barbaridad, es un gasto increíble y vamos a intentar entender por qué se está prediciendo que 5G, que la industria de la producción va a gastar tanto en 5G. Entonces, de todas las ventajas que hemos hablado, que nos ha contado también Íñigo, de 5G me voy a centrar en dos, que son la ultra baja latencia de un milisegundo, frente a los 100 milisegundos que tiene 4G, o 20 milisegundos que tiene la tecnología intermedia, de la que nadie ha hablado, entre 4G y 5G, que es 4G plus, o LT advance, que llegan a 20 milisegundos. Es más o menos también la latencia, quizá 10 segundos, de Wi-Fi 6, la nueva versión, la última versión de Wi-Fi. Y ahora hablamos de latencias de un milisegundo. Veremos qué aplicaciones utilizarán estas latencias. Y la otra ventaja o la otra funcionalidad con la que me voy a centrar es la capacidad de gran ancho de banda que tiene, que aunque hablan 10 gigabits, hasta 20 gigabits por segundo tasa pico, frente a los picos de 100 megabits por segundo en 4G, o un gigabit por segundo en 4G plus. Y de hecho, otra de las características es que nos garantizan, ya no es el pico, nos garantizan 100 megabits por segundo allá donde estemos, hasta 500 kilómetros por hora, o sea que nos podemos imaginar en el tren de alta velocidad con una velocidad de comunicación muy alta. Y estas dos características, junto a la parte de IoT masivo que hemos visto, son el motivo por lo que los expertos consideran que 5G va a habilitar algunas de las tecnologías pilares de la industria 4.0, como pueden ser, bueno, Internet de las cosas, de lo que ya hemos hablado, y lo que me va a centrar yo más en la robótica móvil, la automatización flexible, la realidad aumentada o hasta Big Data. Entonces, empiezo, bueno, donde nos ha dejado más o menos Ikerlán, que estábamos hablando de monitorización en sí de distintos puntos. De hecho, cuando hablamos de industria 4.0 siempre pensamos máquinas conectadas, es algo que ya lo tenemos en la cabeza metidos todos en el chip. Es verdad que cuando 5G va a buscar también, bueno, y la industria 4.0 también busca que no solo monitorecemos las máquinas, monitorecemos el producto mientras está en planta, en fabricación, hablaríamos de trazabilidad, saber dónde estaba, qué producto estaba, en qué punto estaba, con qué parámetros de máquina, y la siguiente derivada, que, bueno, me viene bien porque hemos puesto el mismo ejemplo que Ikerlán, sería monitorizarlo en todo el ciclo de vida el componente. Y como ejemplo, bueno, pues el tornillo inteligente de RECA que desarrollamos en el CEIT, que ya os digo que sí que monitoriza el estado de la batería, ¿vale? Que nos ha dicho que no, pero sí que lo hace. Siguiente punto, esto lo podemos hacer con tecnologías de baja tasa de datos, porque es suficiente, pero lo que vamos a buscar es no solo monitorizar, sino controlar, y para el control es cuando empezamos a necesitar latencias o tiempos de reacción muy rápidos. En ese momento es cuando emplearemos la tecnología 5G. Y un ejemplo donde tendría sentido utilizar 5G, de hecho hay pilotos que lo están aplicando, sería en un Smart Grid, en las que nos imaginamos que en un momento dado tenemos una subida alta de una petición de demanda de energía, bueno, nos podría ocurrir activar algún tipo de generador de energía, pero las ideas que están pensando es enviar microapagados, apagados de milisegundos, algunos aparatos que soporten estos apagados, de forma que equilibremos la energía de la red a ese nivel de milisegundos. Estamos hablando de un control crítico en el tiempo. Otro ejemplo, hemos tenido una sesión en paralelo de gemelos digitales, si toda nuestra planta está sensorizada, tenemos cámaras que controlan los robots, toda esa información puede alimentar en tiempo real un gemelo digital, para eso necesitamos que la latencia de toda esa información de los sensores sea muy pequeña, de orden de milisegundos, y hasta podríamos en ese gemelo digital, en ese caso, cambiar un parámetro, probar en simulación qué ocurriría con ese cambio de parámetro, e implantar el cambio de parámetro solo cuando tenga sentido. Este gemelo digital lo podemos ver visualmente, como estábamos viéndolo ahí en una pantalla, o hasta podemos verlo en un entorno mucho más inmersivo, que sería la realidad virtual. La realidad virtual es otra de las tecnologías que está pidiendo a gritos la latencia de un milisegundo de 5G, para poder, de alguna manera, tener un gemelo digital, por ejemplo, en este caso, del montaje del interior de un avión de Airbus, que esto lo podemos utilizar para varias cosas. Podría ser, lo hacemos para definir el layout óptimo, el procedimiento óptimo de montaje, porque tenemos AGVs, hay robots colaborativos, está la persona, buscamos su ergonomía. Lo utilizaremos con realidad virtual para que el operario aprenda ese procedimiento optimizado, pero en tiempo real podríamos capturar toda la información de los AGVs de los robots y ir comporando y monitorizando nuestro sistema de montaje frente a nuestro modelo virtual. Otro caso de uso del que ya también hemos hablado, nos ha introducido Íñigo, nos puede interesar, en general, en una planta productiva, cada vez más metemos puntos de control, de inspección, para confirmar que lo que estamos produciendo cumple con los parámetros de calidad que nos han pedido los clientes. Esto lo hacemos sensorizando distintos sensores de ultrasonidos, de electromagnéticos, pero muchas veces nos basamos en cámaras, cámaras de alta resolución que requieren una gran tasa de datos, que hasta ahora nos obligaban a tener una solución cableada o que el procesamiento se hiciese en la propia cámara. Ahora, con una tecnología 5G que nos permite una gran velocidad con baja latencia, podríamos enviar la información a un centro de procesamiento que tenga el hardware adecuado para hacer ese procesamiento y reaccionar, descartar, como nos decía Íñigo, la pieza incorrecta en tiempo real. Bueno, volviendo también al tema de sistemas de posicionamiento, que alguien preguntaba cuáles son las precisiones de la geolocalización en general, que sepáis que cuando hablamos de geolocalización basada en radiofrecuencia, si lo que hacemos es medir el tiempo de llegada, el ancho de banda de la señal está relacionado con la precisión, a mayor ancho de banda, más precisión. Entonces, en exteriores, esta es la evolución en precisión, cuando hablamos de 2G es casi del orden de kilómetros, hemos llegado a 4G al orden de 10 metros, que es suficiente muchas veces para geolocalizar por dónde se movía Diana Kerr, no sé dónde, pero desde luego GPS tiene una precisión del orden de metros que ninguna de las tecnologías es capaz de replicar en interiores. En interiores, las dos tecnologías con las que más se trabaja son Wi-Fi y Ultra Wideband. Y como hablabais, si hablamos de precisiones de metros en el interior, nos puede ocurrir que tengamos puntos donde no tengamos esa precisión o la trazabilidad de nuestro sistema no sea lo suficientemente bueno como para realmente creernos por dónde se ha movido nuestro dispositivo. Ultra Wideband es en estos momentos, porque tiene un ancho de banda mínimo, lo dice el nombre, ultra ancho de banda de 500 megahercios, puede llegar a un gigahercio de ancho de banda y sus precisiones, o sea, con 500 megahercios son 10 centímetros y todavía baja más si nos vamos a mayores de anchos de banda. Nos permiten ya así, con un buen algoritmo, tener una trazabilidad bastante mejor. Como bien nos ha contado Íñigo, hay puntos en los que tendremos problemas, etcétera, etcétera, pero es en estos momentos la tecnología que mejor funciona en interiores. Y aquí un ejemplo del sistema que tenemos en el CEID, como lo hemos utilizado para monitorizar el movimiento, en este caso de una GV en planta, ver por dónde se ha movido, casi siempre por aquí, a veces se ha movido por aquí, cuánto tiempo ha estado en cada punto. Para muchas cosas esta precisión es suficiente. Aceptamos la precisión de GPS y estamos hablando de precisiones de metros, bueno, es cuestión de ver qué aplicación necesitamos y en qué planta. 5G efectivamente tiene el potencial de ser empleado para localización, pero la gran pregunta es dónde se va a localizar dentro de esta tabla de precisiones, porque ahora sí 5G funcionará en exteriores e interiores, replicando la señal en interiores. Los primeros están, digamos que la tecnología 5G se va estandarizando por releases, que lo hace el 3GPP, en el 15, 16, se habla de precisiones, yo hasta habría dicho, yo creo que ha sido Íñigo un poco optimista, diría que es más del orden de un metro que medio metro, y dicen que llegaremos en una siguiente evolución hacia los 10 centímetros que tiene Ultra Wideband, y como explicaba Íñigo, el motivo por el que se espera conseguir esto, es que hasta ahora teníamos tecnologías con antenas omnidireccionales, que la onda se transmitía de igual manera a todos los lados, si nos vamos a ondas milimétricas, serán haz de luz, y podremos calcular no solo el tiempo de vuelo, sino además el ángulo de llegada, y se espera que la combinación de las dos sea la que haga que lleguemos a precisiones, que tiene Ultra Wideband con un ancho de banda menor que tendrá 5G. Si volvemos otra vez a nuestra planta productiva, cada vez más tenemos ya robótica móvil, AGVs, vehículos guiados, normalmente hasta ahora, que tienen una banda magnética en el suelo, y el AGV va siguiendo esta banda magnética, si colocamos en general estos AGVs, el procesamiento, la decisión de dónde a dónde van, la toman ellos mismos, porque cuando hay muchos AGVs, hay problemas de comunicación en tiempo real con las tecnologías inalámbricas que tenemos, pero sabemos, nos lo están diciendo por todos los lados, que vamos a ir cada vez más a un entorno colaborativo, con más robots móviles, y de hecho, la idea es que no sean guiados, que sean inteligentes, que ellos mismos decidan, o que un algoritmo decida cuál es la ruta óptima de un punto a otro. Entonces, ¿qué nos permitirá 5G? Pues pasar el control del AGV a una estación central, dado que tenemos la posibilidad de controlar, dar mensajes de control con una latencia de milisegundos, podremos tener el control completo de la planta, detectar cuándo va a haber una colisión entre AGVs, o entre AGV y persona, y mandar un comando de freno, y la siguiente derivada es que si somos capaces de tener el control absoluto de por dónde se mueven los AGVs, es que podríamos cambiar la distribución de la planta en tiempo real, si queremos producir un producto y cambiar a otro, podríamos moverlo todo desde una estación central hasta controlar cómo se mueven los robots colaborativos. Esto es una de las potenciales que tiene 5G, que hasta ahora no hemos podido tener con una tecnología inalámbrica como Wi-Fi. La realidad aumentada, igual que la realidad virtual, y probablemente todavía con más motivo, necesita también de estas latencias del orden de milisegundos, porque al final, si estamos pensando en realidad aumentada para asistencia remota, que es otro de los casos de uso que se habla mucho, no tener que enviar a un experto a arreglar algo, sino mandas al operario que está ahí, se comunica con el experto en remoto, y el experto le va indicando, mediante realidad aumentada, dónde tocar, qué hacer, cómo hacerlo. Esto se puede hacer con una tablet, o con un dispositivo wearable, como las HoloLens, que tenemos aquí, o todavía podría ser algo mucho más ligero, porque ahora, gracias a 5G, podemos mandar el procesamiento a algún otro sitio, y que no tengamos que ponernos algo que pese mucho. De esta forma, podemos tener aplicaciones, como este ejemplo que estamos desarrollando, que sería un sistema de ayuda para los operadores de instalaciones eléctricas, que cada vez que van a hacer el mantenimiento, tienen que hacer el procedimiento de apagado o encendido de algunos interruptores de una forma concreta, al ser alta tensión, como la Lien, estamos hablando de peligro mortal, un dispositivo de realidad aumentada le podría ayudar y guiar en ese camino. O podríamos utilizarlo como otra forma de visualizar los parámetros de la máquina. Para eso, necesitamos que los dispositivos sean cómodos de llevar, pero que además, notar de la señal más de 10 milisegundos, digamos que el cerebro lo ve, somos capaces de detectar latencias de más de 10 milisegundos en visión. Si vemos algo más de 10 milisegundos, es cuando vemos que el vídeo no está funcionando bien. Sin embargo, vamos a ver un caso ahora en el que ya realmente el ser humano es capaz de detectar la latencia de un milisegundo. Y voy a poner un ejemplo que me voy a pasar del mundo industrial al mundo de la salud, aunque en la realidad el telecontrol remoto es algo que también se puede utilizar en el mundo industrial. Pero me parece que este es mucho más significativo porque todos vamos a entender claramente por qué necesitamos esta latencia de un milisegundo. Estamos pensando en operaciones quirúrgicas que cada vez más tenemos robots que nos operan, que le ayudan al cirujano a operar para que tenga más precisión. Hasta ahora el cirujano está al lado del robot, pero la idea es que con 5G un cirujano de Estados Unidos nos opere estando aquí en cruces o donde estemos. Para eso necesitamos una combinación, no nos vale solo con la tecnología 5G, lo vamos a combinar con la tecnología háptica que al final nos da la tecnología háptica una reacción, lo sentimos con el tacto y la sensibilidad del ser humano ante el tacto es de un milisegundo. Eso hace que los hápticos que llevan en el mercado desde los 90 solo se empleen con una comunicación alámbrica porque no somos capaces de llegar a tener esa precisión de otra manera. pero ahora gracias a 5G el cirujano sentirá lo que siente el robot por ejemplo cuando toca hueso que en el momento en que toca hueso tiene que frenar y no cortar con el bisturí y esto estamos hablando de que es un nada, es un milisegundo de tiempo que es un ejemplo claro de lo que nos aporta esta latencia de 5G. De hecho es tan claro que es el ejemplo que emplean por ejemplo en el Mobile World Congress de Barcelona este año lo que hicieron es para demostrar el potencial de 5G hicieron una operación quirúrgica en directo la retransmitieron entre dos hospitales ojo que todavía no estábamos hablando de operaciones quirúrgicas con robot lo único que hicieron en este caso era que un hospital los médicos de un hospital asistían a los otros médicos del hospital y transmitían señales de muy alta resolución para que pudieran ver donde estaba tocando el cirujano. Pero el siguiente paso va a ser el que nos operen en remoto. Y último caso de uso porque ya estoy pasada de tiempo de lo que sería el aula de 5G es que no nos olvidemos que aunque he puesto ejemplos únicamente industriales quizá quitando el tema de salud otro driver muy importante de 5G es el vehículo autónomo las comunicaciones vehículo a vehículo vehículo a la infraestructura son comunicaciones que son de seguridad crítica porque tenemos que hacer que el vehículo frene en algunos casos y es otro caso de uso en el que los requerimientos de latencia bueno pues son uno de los motivos por los que se está desarrollando 5G igual que el caso de videovigilancia en este caso es para el caso de gran ancho de banda que la idea es que usemos que el procesamiento de las videocámaras se haga en la nube de forma que la cámara sea muy barata pero que podamos emitir un gran ancho de banda a la nube. Entonces con esto acabo mi parte no sé si tenéis preguntas. ya venga gracias ¿sí? ¿sí? en ultra white van haciendo una mini vigilancia y así porque estamos trabajando también en nuestro centro con ello han debido sacar un nuevo estándar que es el Z y eso están prometiendo en vez de o sea precisiones de 10 centímetros eso de 2 centímetros sí no sé cómo lo conseguirán no sé si se podrá llevar a cabo o no es un poco lo que te decía que bajamos ancho o sea aumentando ancho de banda mejoramos resolución esa es el de un gigahercio que decías de ancho de banda esa es una parte y además se va a trabajar ya también con el ángulo de llegada que también se puede con ultra white van o sea esto mismo que he contado con 5G también se puede hacer con ultra white van entonces va a ser una combinación sí no eso sí 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 en los iPhone 11 han debido meter un chip de ultra white van los fabricantes de ultra white van se han metido sí es verdad que Íñigo ha dicho que ultra white van era un de alto coste lo era pero ha bajado muchísimo o sea yo lo tengo trabajando en ultra white van 10 años de que un nodo valiese miles de euros a que sean decenas o sea con 20 euros ya tienes un nodo o sea ha bajado mucho va a bajar mucho más y desde luego el momento en que iPhone apuesta por ultra white van yo creo que para posicionamiento va a ser la tecnología otra de las aplicaciones que también veo que el Z va a solucionar debe ser el tema de apertura de coches o llaves en coches si ahora a todo coche le ponen un par de o cuatro anchos de ultra white van entiendo que todavía va a bajar más el precio de hecho ya si todos los coches del mundo meten esa apertura más segura ya lo hay hay vehículos que ya lo están utilizando que de alguna manera aparte lo que hacen es para que no haya sniffing para los que no sepáis ahora el gran miedo que existe es que alguien esté escuchando cuando le damos a la apertura inalámbrica del ya llave y nos copie esa señal entonces lo que quieren hacer mediante ultra white van es calcular a qué distancia o hasta en qué posición se encuentra la persona que ha enviado la señal de forma que el que está copiando la señal al no estar localizado en el mismo punto sabremos que nos están intentando hacer phishing entonces esto ya lo tienen los vehículos de alta gama y estoy de acuerdo que en el momento en que hay en la electrónica lo que ocurre es que cuando hay un driver o un killer application que vende muchísimo bajan los costes de forma radical y el iPhone será otra forma de bajar el coste que veo que el tema o intuyo que el tema de la localización indoor te interesa no sé si habéis valorado también otras opciones que no tienen que ver con sistemas inalámbricos todos estos sistemas vasos en visión con marcadores y tal con eso si tienes una buena cobertura de cámaras y consigues precisiones de un centímetro así nosotros estamos utilizando eso para guiado de drones en interiores y es más problema luego el poder controlar con esa precisión el drone que el saber exactamente dónde está porque consigues precisiones del orden de un centímetro simplemente por sí hasta combinaciones de visión con tecnologías inalámbricas que a veces lo que te permite es en aquellos puntos en los que la visión está fallando combinarlo yo creo que por ahí va a ir la geolocalización en interiores exacto sí sí porque al final el tema de visión solo visión ocurre que si vas a usarlo en un drone en una zona oscura pues no te funciona con ultra wideband te puede pasar que si vas a una zona vamos a llamarle oscura de ultra wideband pues la precisión baja con una combinación entonces todavía mejora ¿alguna pregunta más? bueno pues damos por finalizada la sesión esta sobre tecnologías inalámbricas aplicadas a la industria 4.0 muchas gracias por vuestra atención y por haber aguantado como titanes hasta el final y esperemos que os estéis llevando a vuestras casas algo interesante que era el objetivo de esta sesión gracias gracias